Hola, ¿cómo están? Yo soy Dardo Medina y les doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo, siguiendo un vídeo que vi hace un par de años en el canal de Isa Ramírez, que ya le mando un gran saludo, ya la deben conocer. Ella hablaba de los perfumes, vamos a decir, de las maderas en los perfumes femeninos. En este caso, quiero enfatizar en las flores en los perfumes masculinos, pero quiero obviar esas flores que se van más para el lado de lo herbal, quizá, como la lavanda, la flor de azar, el geranio y la salvia, y quizá también las hojas de violeta. Quiero ir más a fondo a las flores blancas, quiero ir más a la rosa, a lo que es el jazmín, a un clavel, ya que cuando uno piensa de los perfumes masculinos, cuando aparece, y no conocemos aún el perfume, y vemos en sus notas que hay flores blancas. Bueno, pensamos que quizá es un perfume más delicado, es un perfume que se va más para el lado unisex, pero no. Pienso que esas flores ayudan a hacer un tema de transición entre cada nota, y estos perfumes ya los conocen, pero quiero enfatizar claramente y que escuchen las flores que tienen, que para mí son flores delicadas, tienen rosa, tienen jazmín, pero en su conjunto, en su combinación, hacen un gran perfume, un gran aroma, y le da ese toque muy sutil, que quizá a veces no encontramos en estos perfumes femeninos, cuando hay mucha rosa, o mucho jazmín, o mucho nardo, sino que ayudan a la transición de cada nota, de cada acorde. Vamos a empezar con el primero. El primero en la lista, ya lo conocen, es un clásico de clásicos de los años 90, es Eternity Formen de Calvin Klein. Le cuento que este Eternity tiene, les voy a leer las notas porque no me acuerdo de todas, ya que lo tengo anotado acá enfrente, y de todos, de todos no me acuerdo. Eternity Formen tiene jazmín, azucena y lirio de los valles. El jazmín se siente muy bien, se siente muy delicado, no es un perfume que sea muy llamativo, es rico, es fresco, y lo floral se siente, se siente lo delicado del floral. Así no queda un perfume nisex, queda bastante, un perfume bastante joven, masculino joven, a eso lo llamo, pero queda espectacular, se le siente muy bien. Yo siento mucho más el jazmín y la azucena, y el lirio de los valles creo que está ahí escondido o quizás sirve para transición entre acordes, pero se le siente muy bien, se le siente muy bien, tiene una salida bastante rica, rica y delicada. Así que si quieren tener un floral blanco en su colección, Eternity Formen de Calvin Klein. Nos vamos al año 1978, si no me equivoco, porque ahí está polo, polo verde, polo clásico, polo green. Este polo green creo que fue de esos perfumes muy masculinos en aquella época. Quizá no, no, a ver, esta fórmula sigue siendo la misma combinación de notas, pero no va a ser esa fortaleza de fragancia. Pero en sí es muy rica. Les cuento que polo tiene clavel, jazmín, rosa y manzanilla. La manzanilla se siente perfectamente, el clavel y el jazmín y ni le digo la rosa. Si ven en la reseña que le hice a este perfume, le dije que tiene una rosa muy definida, muy predominante y que se me sube un poquito la cabeza. Quizá esa combinación de clavel y rosa hace que se me sube un poco la cabeza, pero en sí la combinación de notas es riquísima, es muy rica. Así que hagan en cuenta que si quieren un perfume con algo de rosa y ese jazmín bastante definido, polo green, es de esos perfumes que se siente muy bien. Nos vamos al año 1996 y este es uno de esos perfumes que creo que si no es el más floral de todos, floral blanco, anda ahí, delicado, para mí es unisex. Para mí en esos perfumes que marcaron una intención después también, ahora ya casi no sé si vale mucho la pena. Estoy hablando de Acqua di Gio Puron de Giorgio Armani. Es súper delicado, súper delicado. Acqua di Gio Puron tiene jazmín dos veces porque tiene en su salida y en su nota de corazón. Tiene fresia, tiene jazmín, cinto, ciclamen y rosa. La rosa no se le siente tanto, debe ser una rosa muy 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 discreta, muy delicada, pero ese conjunto de flores junto a las otras notas que contiene, el perfume queda perfecto, perfecto, perfecto. Lo único que digo siempre es que flaquea en su duración, pero el aroma es muy rico. Nos vamos al año 2014 porque Dolce Gabbana y quiso hacer algo más intenso dentro del del universo Puron y sacó intenso de Dolce Gabbana. Este intenso es rico en aroma, es muy rico. Tiene caléndula dentro de todas esas notas, esa nota floral y creo que le queda muy bien. Ese conjunto de nota que viene con estorval, con eso también que tiene tabaco, tiene también albahaca, notas acuáticas, pero le queda tan bien esa caléndula, es tan discreta, es tan delicada, que le queda muy bien y por eso está en la lista. Volvemos a los 80 porque ahí este perfume creo que fue uno de los mejores de esta marca en aquel entonces. Y quiero mostrarles este perfume porque más allá que diga que es un aroma muy con presencia, muy de esos aromas extraños, es Fahrenheit. Y quiero contarles que Fahrenheit tiene clavel, jazmín, lirio de los valles, manzanilla y flor de espino. El flor de espino no la conozco, no sé a qué huele, debe, algo parecido al ciprés, quizá, digo yo, pero tiene un clavel, tiene esa manzanilla que se le siente perfectamente. Creo que también tiene rosa y no se la noté. No, no tiene. Manzanilla, jazmín, clavel, liro de los valles y flor de espino. Seguimos. La manzanilla se siente muy bien y el jazmín también. Pero ese clavel tiene algo polvoso también un poco y lo deja bastante fuerte, lo deja bastante un perfume con mucha presencia, con esos que sentís que te abrazan, sentís que te envuelven. Y creo que no es para todas las narices. Y más esta versión que es la vintage, que no tiene nada que ver con la actual, que la reformulada, vamos a decir. Vamos un poco más al siglo 21, porque este tiene, creo que, no sé si fue lanzado, creo que fue lanzado 2017, 2018, por ahí. Bois de Vetiver, de Karl Lagerfeld. Este, pienso que está dentro de esos perfumes que son unisex. No me quiero equivocar, pero tiene una delicadeza, tiene un punto femenino y a la vez tiene un punto masculino, que es riquísimo. Tiene una rosa que es de las mejores rosas que he sentido en mi vida. Quizás lo pueden catalogar de sintética, pero tiene una rosa que es tan rica, que queda perfectamente en conjunto y bien combinada con todas las notas, que me parece que es espectacular. Si no lo han probado, pruébenla, porque es un perfume que puede ir para primavera, puede ir para esas noches de verano. Es súper delicado y es muy rico y rinde muy bien. Así que Bois de Vetiver, de Karl Lagerfeld, está en la lista. No quiero dejarlo afuera, este también lanzamiento de Issei Miyake del año 2004. Es un perfume con muchísima presencia también, con esos aromas como ninguno, creo, como ninguno. Y estoy hablando de los Blue Issei Miyake. De vuelta lo vuelvo a sacar, ya que lo saqué en la selección de otoño. ¿Pero por qué lo vuelvo a sacar? Porque este perfume tiene rosa y capuchina. Tengo una planta de capuchina acá en mi casa y es tan rica. Es un aroma tan delicado, es floral, es una planta con una flor naranja, muy, muy rica, que tiene ese, esa, quizá, eso polvoso, delicado, pero tiene una rosa muy rica, muy fuerte y se siente bien. Pero combinado con todos esos que trae romero, trae ciprés, trae un montón de notas que quedan combinadas, quedan excelentes. Y por eso quise que estuviera otra vez en una selección para que tuvieran en cuenta lo floral que tiene el perfume. Y por último, nos vamos a Nueva York, porque está ahí 212 Men de Carolina Herrera. Este perfume marcó, por lo menos acá en Uruguay, todo el mundo lo usó, todo el mundo lo usó. Fue como el One Million de Paco Rabanne, hace cuando se lanzó, pero 212, ibas a cualquier discoteca, cualquier boliche, cualquier, y preguntabas si es 212. Estoy usando 212 y quiero contarles que 212 tiene gardeña. La gardeña acá se le llama también jazmín del cabo y es riquísima, es ese olor a verano, ese olor bastante floral blanco, bien pronunciado, bien definido y a mí me gusta mucho. Pero tiene, es muy rica, se siente muy bien y queda combinado con todas esas notas, queda excelente. Y hasta acá entonces esta selección de las flores en los perfumes masculinos. Hay una cantidad, ¿no? Tengo otro ahí, pero quise mostrarles estas que son más flores blancas, más ese floral blanco y esas rosas que hay dentro de las notas y de los acordes en los perfumes. Hay un montón, ustedes ya sabrán, cuéntenme después cuál les parece que tienen esa rosa bien pronunciada, esa rosa que se siente perfectamente, el clavel, el jazmín, alguna que puede tener nardo también, que el nardo lo veo mucho más para los perfumes femeninos, pero perfectamente puede ir en un perfume masculino. Espero que les haya gustado este vídeo, si les gustó a darle me gusta. Los invito, como siempre, a unirse al canal, a suscribirse al canal y también los invito a que me sigan en Instagram, en Sense Fotografía. Ahí van a ver todas las fotos de perfumes y fragancias que estoy reseñando. Espero que se encuentren muy bien, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.